bienvenido a química inorgánica la forma más sencilla de aprender química para que no te pierdas ningún vídeo te invito a que te suscribas al canal y que visites nuestra web para más contenido qué son los números cuánticos los números cuánticos son un tipo de números que definen a los electrones de un determinado sistema estos se agrupan en diferentes tipos el número cuántico principal representado por la letra n el número cuántico secundario representado por la letra l el número cuántico magnético representado por la letra m con un subíndice l y por último el número cuántico de spin representado por otra letra m pero esta vez con un subíndice s veamos ahora el número cuántico principal que nos indica pues nos indica la energía y la distancia al núcleo de un electrón toma valores positivos y enteros 1 2 3 etcétera y por lo tanto a mayor número cuántico principal mayor energía y mayor distancia al núcleo por otro lado el número cuántico secundario que lo representamos con la letra l nos indica la forma de los orbitales y el subnivel de energía en el que se encuentra ese electrón l puede tomar valores 0 1 2 3 y muchos más y el 0 corresponderá a un orbital tipo s como ya vimos en otros vídeos el 1 con un orbital p el 2 con un orbital de y el 3 con los orbitales f el número cuántico magnético representado por ml nos indica la orientación espacial del subnivel m subeble puede tomar valores que van entre menos l pasando por 0 hasta más l por último el número cuántico de spin m sub s nos indica el momento angular del electrón y más fácilmente se podría decir que nos indica el sentido de giro del electrón aquí podemos ver dos bolas que representan a dos electrones con diferentes espines uno con valor más un medio y otro con valor menos un medio que giran en sentidos contrarios fácil verdad si te ha gustado el vídeo dale a like y si tienes alguna duda deja un comentario y para más contenido puedes visitar nuestra web